Para detonar el potencial socioeconómico de estados del Pacífico Mexicano, la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, suma esfuerzos con sus homólogos de Colima y Michoacán, planteando de manera conjunta una estrategia de reforzamiento en los rubros prioritarios de economía, turismo, seguridad y desarrollo social. Este viernes, la próxima mandataria de Guerrero atendió la invitación de la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, sumando a la Alianza para el Desarrollo del Pacífico Mexicano en una reunión de trabajo con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Después del encuentro ejecutivo, los mandatarios electos acompañados del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron puntos relevantes de la reunión destacando el trabajo conjunto a emprender desde los estados que gobernarán bajo los principios de la Cuarta Transformación. Evelyn Salgado Pineda agradeció la invitación y destacó los acuerdos establecidos entre Guerrero, Michoacán y Colima, ofreciendo trabajo y apoyo coordinado para elevar el potencial económico y social de los estados en beneficio de la gente. La virtual gobernadora de Guerrero destacó que a las tres entidades las unen retos que habrán de enfrentar en unidad, bajo la nueva visión de vincular esfuerzos, destacando por último que continuarán los encuentros periodísticos para revisar el avance de la estrategia. Finalmente, los gobernadores electos y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebraron el encuentro que marca una nueva etapa en el país y reiteraron el llamado a la armonía y conciliación entre todos los estados del Pacífico para sumar a la estrategia en beneficio de la gente. En la reunión de los gobernadores electos que representan la Cuarta Transformación en Guerrero, Michoacán y Colima, suma a la Alianza para el Desarrollo del Pacífico Mexicano. Con el antecedente del encuentro del pasado 6 de julio entre los gobernadores electos de Baja California, Marina del Pilar Ávila de Baja California Sur, Víctor Castro de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y de Sonora, Alfonso Durazo. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.